Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán Con la instalación de una sala de crisis comandada por el ejército mexicano Y la participación de seguridad pública Procuraduría General de Justicia del Estado y Policía Municipal Garantizarán autoridades la seguridad de la población Durante las fiestas patrias en Morelia Se establecerá una sala de crisis Bajo la responsabilidad del ejército mexicano En compañía de las demás dependencias Que tengan injerencia en la seguridad pública Hablamos de la Procuraduría General de la República Procuraduría General de Justicia del Estado Seguridad Pública del Estado Seguridad Pública Municipal Entre otras De tal manera que la población en general Disfrute y participe activamente En las fiestas patrias También se llevará a cabo la instalación de cámaras de video Adicionales a las ya instaladas en la ciudad Independientemente de las cámaras que están establecidas ahorita ya Se van a establecer cámaras adicionales Que permitan cubrir al 100% los espacios Y áreas críticas de cada uno de los lugares Donde se van a llevar a cabo las fiestas patrias Los militares coordinados con la Policía Federal Y corporaciones estatales y municipales Instalarán también arcos de seguridad en puntos estratégicos Se van a establecer para el efecto dispositivos de seguridad Como los conocidos arcos Va a haber gente dentro del área próxima A cada uno de los eventos Para detectar cualquier problema Autoridades de la 21 Zona Militar Declararon que los operativos de seguridad Son solo precautorios Ya que hasta el momento No se ha recibido ninguna amenaza real o potencial Para Cuasar TV Sandra Sainz